Es de tamaño natural, solo en sol y todo. Ay Karen, pero me habías dicho que el coricancha estaba totalmente dorado. Pero Karen, tú dices que el coricancha estaba completamente golpladed. Así estaba. Los colonos vienen y escriben porque se asustan. You know, the Spaniards came here and they wrote because they were afraid of what they saw. Y lo describen 30 personas. 30 personas escriben sobre el coricancha. Totalmente dorado. Cinco de ellos, en adición, dicen que el borde exterior tenía oro sólido en dos palmos de dimensión. And the five of the series said that the exterior wall of the coricancha, in addition to all the gold sheets, had solid gold and two hands of size. Something like this. ¿Sí? Ahora, el palacio de todos los dioses, el palacio de todos los gatos. Y dentro de las habitaciones estaban las momias de los incas. And inside of the rooms were the momies of the incas. ¿Cuántos incas fueron? ¿Cuántos incas fueron? ¿Cuántos incas fueron? A ver, ¿quién es de Perú? ¿No hay peruanos? ¿No hay peruanos? ¿Cuántos incas魚es de la tierra? Cuántos incasen? Trece. 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 Este es el patio de lado de fuera y aquí dentro la espessura de dos palmos de oro, tres. ¿Y qué tal si les digo 12 millones de personas? ¿En qué si hay 12 millones de personas? Hay confusión, ¿no? Hay confusión aquí. Bien, 12 millones de personas eran la población, 13 y sólo 13 eran los incas, los reyes. Población quechua, rey, inca. ¿Me dejo entender? 12 millones de personas eran la población quechua, kings, incas, king, inca, king, 13, no más. Entonces la cultura no se debería de llamar la cultura inca, se llamaría la quechua. Entonces no es como eran los templos aquí incas. Y por aquí, hasta el próximo.